Tú, no sé si es el estrés que tú estás pasando por el show que lo tenía que mover de 23.000 gente al teatro de Madison que nomás aguanta 5.000 gente, ¿se entiende? Lo tenía que vestir con el Alfa, con Yaelin, con Secreto, Insuperable, a Donnie, el bachatero, tú no puedes vender 5.000 tickets, eso no es mi culpa. Tú tienes ahí siete estrellas, eso no es mi culpa. Yo, Yaelin, mira, para que la gente sepa, a Yaelin tú no le estás pagando por el show. Vamos a hacer esto, Alfa, tú eres una oportunita, y te puedo decir por qué tú eres una oportunista. Tú usas a Yaelin, yo creo que tú no me quieres a mí porque tú no puedes usarla ya nomás para tu conveniencia. Llegó Manon, llegó Manon sin pelo en la lengua. La plataforma que te dice la verdad, la plataforma que investiga para traerte la verdadera información. Si te gusta la verdad, tú estás aquí. Ahora, si tú eres un seguidor mosca, que te gusta la zica, al fondo de la derecha hasta la salida arranca para allá abajo. Mira esto, mira esto, mira esto. Anoche, 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 en toda la plataforma, Bucalike y Bucabiu, publicaron Tecachi, 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 declara que Yaelin no va para el evento, y por ende, él hasta la boleta que compraron para allá ver a Yaelin, él la va a devolver. Atención Tecachi, retira eso, porque todo el mundo va a ir a disfrutar del show, y luego te va a decir, mira, dame los cuartos de la taquilla, y mentira, como quieras fueron. Así que eso, retíralo de verdad, 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 verdad. Se ha armado una guerra de egos, por un lado está Foske, y por otro lado está Tecachi. Aquí fue que le dijimos que hoy, que hoy, que hoy martes, que hoy martes, el día del evento, era que se iba a saber quién era que mandaba en Yaelin, que a quién era que Yaelin le obedecía, que quién era que controlaba ese fuyín. Yaelin, porque si Yaelin iba al concierto, Foske era el que mandaba ahí, y si ella no iba, el que mandaba era Dani Tecachi. Pero la pregunta va para todos ustedes, dilo tú, dilo tú, dilo tú. ¿A quién debe Yaelin apoyar? ¿A su compadre? ¿A Foske ir al evento atento a ella, o hacerle caso a su pareja, y no ir a ningún lado, y decir, si tú quieres vender taquilla conmigo, si tú quieres buscar sonido conmigo, acepta a mi marido. Salimos a investigar, salimos a investigar, y ya sabemos el por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que está pasando este problema entre Tecachi y Foske? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Sí. Foske tiene un par de invitados, Boris, al evento, pero hay uno en especial que es enemigo de Tecachi, y es ese que está ahí, que es Arcángel. Arcángel le ha dicho a Foske, mira, este, si yo voy, yo no quiero ese tipo en tarima, ok, yo no quiero que él cante, sino no canto yo. Foske, que tiene la pieza importante para el que es Yaelin, le hace la invitación a Yaelin, pero no le hace la invitación a Tecachi. Tecachi no está invitado para cantar. Tecachi no está invitado para subir la tarima. Incluso Tecachi no está invitado a ir al evento. No es verdad que Tecachi tiene impedimento o no, señores. El impedimento de Tecachi allá en Washington, en un sitio, ¿cómo que se llama? El teatro ese, porque él armó un lío ahí. Pero Tecachi no tiene prohibición en ningún lado de Estados Unidos. Solamente en ese sitio, porque armó un desorden. ¿Me entiendes? Y por orden de un juez no puede ir ahí, ni estar ahí adentro. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué Foske invita a Yaelin solamente y no invita a Tecachi? Y de ahí es que viene el problema de Tecachi repetir varias veces. Si yo no voy, Yaelin no va. Si yo no participo, Yaelin no participa. ¿Me entiendes? Pero es que él no está invitado a participar porque hay un par de Boris que le dijeron a Foske, bueno, tú sabes que nosotros somos los que te encontraste. Conseguimos la entrevista, que esto y que lo otro. Y Arcángel está bien cerca de, ¿cómo es que se llama? De Benito. Que han cantado juntos. Entonces Foske dijo, espérate, si me quedo con Arcángel, posiblemente en un futuro voy a tener a Bad Bunny en el programa para mí solito. Y se fue con Arcángel y no invito a Tecachi. Entonces, viene la pregunta otra vez. Si invitan a tu enemigo a participar, invitan a tu mujer, pero no te invitan a ti, ¿qué harías tú? Con todo y eso, Tecachi iba a dejar que Yaelin fuera. Con todo y eso, Tecachi estaba haciendo unos gastos excesivos preparando a Yaelin, contratando bailarina, iba a pagarle el jet privado de estadía en los hoteles que son carísimos, cinco estrellas en New York. Son como 10 mil dólares de la noche. Y todo eso lo iba a pagar Tecachi para que Yaelin participara. Pero Tecachi, en un en vivo, relajando, dijo, si yo no voy, Yaelin no va. Y ahí fue donde Foske se rebosó y le dijo, loco, no joda tanto. Tú estás igual que a nosotros, jodiendo. Yaelin, quédate sola que nosotros te apoyamos. Yaelin, en RD, y lo digo público, lo digo real, pues yo no me le debo a nadie. Yaelin, en RD, todos los programas y todo el que se te acerque por los views, todo el que te acerque por el sonido. Si tú no tuvieras sonido, nadie te invitara a ningún lado. Nadie te llamara, incluso ni la llamada te la cogieran. A ti te cogen la llamada y te invitan en esos programas por los views que tú das y por el sonido que tú das. Recuerda, sin embargo, Dani ha estado ahí apoyándote. Real, real, real. Y se vio feo que le digan a Yaelin, ven tú, ven tú, ven tú, porque tú eres la del sonido de nosotros, para vender los tickets. Pero no, Tecachi no te ha invitado. Ese fue el problema, riega la voz. Tecachi no estaba invitado al concierto ni a participar ni nada. Ellos solamente invitaron a Yaelin para el rating y para la taquilla. Eso dice Tecachi en su palabra. Dice Tecachi ahí que es un oportunista y solamente usa Yaelin por los views. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas tú que es Fox que nada más busca Yaelin por los views o es que la ama? O es que la quiere, que la adora. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Si fuera tú, ¿a quién tú le hicieras caso? ¿A Tecachi o al compadre? Chapa acá, mi miedo es que se cuelen para allá en ese show un grupo de Boris, un grupo de Domi y un grupo de Mex. Y son un problema raro ahí, real. Y tú, y tú, ¿tú ibas por Yaelin o tú ibas por caquito pelado de Arcángel? Dilo tú, ¿por quién tú ibas? Sácame del aire. Sácame del aire.